¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards ¿Queréis conseguir todas las insignias? ¿Estáis hartos de que os salgan misiones imposibles? Este es vuestro vídeo, ahora os voy a dar un truco, un consejo para poder conseguir todos los cometidos que queráis Dejar un like chicos, siempre está bien De momento tengo por aquí que hacer este cometido, lo voy a hacer, que es romper 50 objetos Con este coche creo que es el... Bueno, lo que iba diciendo, voy a echarme este cometido rápidamente Vale chicos, insignia ganada, cometido muy bien hecho, muy rápido, es fácil, como habéis visto Bueno, ahora os voy a decir lo que realmente queréis saber Hay un lugar, hay un mapa en el juego que se llama Valle Helado Que es un lugar propicio a conseguir, bueno, esas insignias que son tan difíciles de conseguir como pueden ser Quizás mirar, a mí el otro día por ejemplo, me salió a hacer mata a 10 o 15 enemigos en una partida Eso es una burrada, quizás te metas, consigas matar 5 o 6 Os vais al Valle Helado y hay una cosa que se llama Tren chicos ¿Qué vais a hacer con el tren? Os vais a subir una y otra vez, conforme salgáis, marcha atrás, para adentro Empezáis a dar vueltas y vueltas y veréis que quizás tardéis poco, quizás tardéis un poco más Pero, bueno, iréis matando a gente sin que a vosotros os consigan dar Con ese vehículo que os hayan asignado la misión Eso por una parte chicos Otra parte Las misiones que te plantean Bueno, recorrer tantos metros con el coche que es prácticamente imposible Sin que te den, sin que te den ningún power up Sin que te choques Puesto que los coches contra la máquina o contra otros jugadores online Van a ir a por ti Te van a querer dar Y si no te quieren dar, te van a dar sin querer Estate por seguro Cabe la posibilidad Que al salir por mala suerte Quizás te choques con alguno En esta misión de recorrer tantos metros Os montáis en el tren Porque os va a contar La distancia recorrida Que será alrededor de 100 De más o menos 100 Bueno, vosotros empecéis a dar vueltas y vueltas y vueltas Y podéis conseguir ese cometido Que yo por ejemplo O vosotros No habéis sido capaces de conseguir por vuestra cuenta En cualquier mapa En el estrecho, en la luna En el volcán En cualquier sitio Vosotros siempre os hago un cometido Pensad Vale Lo puedo hacer fácil Bien No es tan fácil Puedo hacerlo en el valle helado Con el tren O allá que voy Nada chicos Espero haberos ayudado A más de uno Sé que muchos conoceréis el truco Otros seguramente Y nada Espero que a esos pocos O muchos No lo sé Espero haberos Ayudado bastante Dejar abajo el like Chicos Y nada Darle fuerte a Crash of Cards No hay